Ay, ya vamos, los caminos de la vida, no son como yo esperaba, no son como yo quería, no fue como lo trañaba, siguen bajando los días. Yo sé, hermano mío, que vas a coronar, yo sé que tú vas a coronar, hermano mío, que estás sencillo. Y sé que hermano mío, que estás sufriendo, y sientes dolor. Y dile al señor que te cuide. Y te saque de esa prisión, pa' mí tú fuiste mejor, es más trompador. Ahora que estás en prisión, jamás te vamos a olvidar, mi hermano se va, tripa todo lo que está en el canal. Ya tú sabes, aquí te llevo el corazón, pa' mí tú fuiste mejor, es más que coronó. La mea mano me dio, y nunca me negó, siempre me apoyó, siempre fue tu millón. Y sientes dolor, con el corazón, fríbalo privado de libertad. Mi hermano hierba, mi hermano hierba, cuando salga, ahí vamos a dejar la pata. Te llevo el alma en el corazón, pa' mí tú fuiste mejor, es que más tu forró. Dímelo yendo al fucking crack, está ahí vivo mi guayo loco, que nada es pa' siempre, oye. Aquí tu familia vera music, esperando tu pronta libertad, pa' prender la fucking jack al fuego. Somos los reyes del maleantero, aquí están vivo, oye. Y que abreten, ya te lo sabes, jaja. Pronta libertad, mi guayo loco, ya, mi hermano. Yo sé que tú vas a coronar, hermano mío que está bien frío. ¡Dímelo facil! ¡Gracias por ver videos! ¡Gracias!